Franco, ¿Cómo puedo crecer en las redes sociales para ganar mucho dinero? Es la pregunta que muchos de ustedes me hacen por email, por mis redes sociales, Facebook, Instagram Y estoy aquí para responderte la pregunta del millón ¿Cómo puedo crecer en las redes sociales? El sueño de muchos, pero no solamente crecer, sino aparte crecer en las redes sociales para ganar dinero Y después de haber crecido mis redes sociales a más de 250 mil seguidores en mis dos cuentas en Instagram A más de 250 mil suscriptores en mi canal de YouTube Y a miles de seguidores en Facebook Te puedo decir una o dos cosas acerca de cuál es el secreto para ganar fama, seguidores, suscriptores, crecer Como lo quieras llamar, en las redes sociales y por ende ganar dinero Pero antes de comenzar, deja presentarme, mi nombre es Franco Dorival Y en los pasados dos años he construido un imperio digital que me genera cientos de miles de dólares por internet Y estoy aquí para documentarlo absolutamente todo Lo bueno, como también lo malo Y si estás mirando este video es por una simple y sencilla razón Quieres crecer en las redes sociales para poder ganar dinero por internet Así que te voy a decir un par de cosas, claves, las únicas que tú necesitas Comenzando desde hoy Aplicar para poder crecer y así generar ingresos por internet Paso número uno, el punto número uno como lo quieras llamar Es de que no me voy a cansar de decir Que necesitas, tienes que crear contenido dirigido a tu cliente ideal Cuando digo cliente ideal me refiero a que todo comienza por tu oferta ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Qué es tu servicio? ¿O cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu producto? ¿Y cuál es esa magia? ¿Qué es esa magia que tiene tu producto o tu servicio? Que resuelve ese problema en la vida de tu cliente Entonces basado en eso, todo comienza con la oferta Porque si tú no tienes una oferta y solamente estás creando contenido Y quieres crecer en las redes sociales Sobre todo si quieres ganar dinero No hay forma que puedas ganar dinero Si no tienes un producto o un servicio ¿Ok? Producto o servicio Que resuelva un problema en la vida de una persona en particular Porque recuerda, no todo el mundo va a comprar tu producto o servicio Si alguien no está interesado en tener un cuerpo esbelto O bajar de peso o tener los músculos Por supuesto que a esa persona no vas a tratar de venderle un programa O venderle un producto que le ayude a bajar de peso O no sé, que le diga qué ejercicios tiene que hacer para tener el six pack O para tener los bíceps formados, etc De la misma forma, una persona que no quiere aprender a tocar un instrumento musical No le gusta la música No puedes venderle un curso de cómo aprender a tocar el piano en 90 días O la guitarra en 90 días O una persona que no tiene interés en aprender un nuevo idioma No le vas a enseñar o mostrar o brindar un producto que le enseña a cómo aprender inglés En 90 días sin la necesidad de masterizar o perfeccionar la gramática Creo que ese es el mejor ejemplo que puedo dar A lo que me refiero aquí es de que no busques corazones, seguidores, likes ¿Qué más hay? Corazones, seguidores, likes A propósito, si no le has dado suscribirte, suscríbete abajo Y si no le has dado like a este video O sea, ¿qué estás esperando? Dale like, dale corazón, dependiendo de dónde lo estás mirando Porque si esta información te está ayudando Te puedo decir que si me das 60 segundos más Lo que se viene es candela pura A lo que quiero llegar No busques seguidores, no busques suscriptores No busques likes No busques corazones Porque tú no puedes depositar corazones, likes, suscriptores, seguidores En tu cuenta de banco Qué bueno fuese, imagínate que tuvieses un millón de suscriptores Y ese millón de suscriptores los podrías tú convertir en dólares O depositar en tu cuenta de banco Eso es imposible Prefiero, y esto va para ti también Tienes que preferir tener al menos 100 vistas en tu contenido A 10.000 vistas De las cuales esas 10.000 vistas Sean solo personas que están mirando tu contenido por mirarlo Pero no tienen interés En lo que tú estás vendiendo O lo que tú les estás brindando A diferencia de que si tú brindas un contenido en particular A una sola persona que tienes en mente Y dices, por ejemplo Yo estoy enseñándote aquí A cómo bajar 5 kilos en los próximos 30 días Sin la necesidad de hacer cardio Porque ya identificaste que a tu cliente no le gusta hacer cardio Y tu producto le ayuda a esa persona A bajar de peso sin la necesidad de hacer cardio 7 días por semana Entonces, creas el contenido enfocándote solamente en esa persona Entonces, si de esas 100 personas El 10% que son 10 10 personas miran el contenido Y miran tu producto o servicio que estás brindando dentro de tu video Y de esas 10 personas, 3 compran Convertiste al 3% A diferencia de que si 10.000 personas ven un video tuyo En el cual tú estás hablando de todo Y en el fondo no saben ni siquiera Lo que tú estás ofreciendo, vendiendo Ni mucho menos qué problema tú estás resolviendo Puedes tener 10.000 vistas Pero ninguna persona se va a tomar la molestia De ver tu producto o servicio Porque no saben qué es lo que tú estás brindando Y por ende nadie va a comprar Entonces, ¿Cómo crecer en las redes sociales? La única forma de crecer en las redes sociales Pero sobre todo Recuerda, no es solamente crecer Porque si tú ves el título de este video Es cómo crecer en las redes sociales Para ganar mucho dinero Es enfocarte en crear contenido ¿Ok? Basado en tu producto o servicio Que es tu oferta Donde tú le resuelvas un solo problema A una sola persona en particular Esa es la clave Ahora El segundo punto es importantísimo Porque si tú solamente creas contenido por crear Supongamos Creas contenido dentro de tu canal de YouTube Y después lo dejas allí Quiero que tengas en cuenta Al ser humano Al común y corriente A la persona común y corriente Le tomas 7 veces 7 veces Al menos Mirar tu producto o tu servicio ¿Ok? No una, no dos 7 veces Para recién poder dar el último paso El paso final De comprar De sacar su tarjeta de crédito Su tarjeta de débito Su cuenta de PayPal O los métodos de pagos que tú aceptes Para que digas ¿Sabes qué? Quiero comprar tu producto o servicio Entonces Si ves tu contenido Una sola vez Y tú lo que no haces Es llevar a esa persona A lo que yo llamo Y creo que ya has escuchado este término antes Ecosistemas digitales Llevarlos a tus otras redes sociales Para que te puedan ver Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y al final digan Ok Esto es lo que yo estoy buscando Él o ella tiene la solución Voy a comprar ahora mismo Si tú no haces eso Obviamente Uno No vas a crecer en las redes sociales Y por ende No vas a ganar dinero Y recuerda Que el título de este video Es como crecer en las redes sociales Y cómo ganar dinero Y cómo ganar dinero en las redes sociales Entonces Este punto dos Te dice De que tienes que Jalar a todo ese tráfico A tus otras redes sociales Para que así puedas crear ecosistemas digitales Y tu cliente ideal Te vea una y otra Una y otra Una y otra vez Y finalmente termine comprando tu producto Historia de mi vida Es lo que yo hago Todos los días de mi vida Aplico mi propio método Y le enseño a todos mis clientes A cómo hacer esto Paso a paso Así que si tú tienes alguna duda O alguna pregunta Voy a dejar mis redes sociales Abajo de este video Y ya sabes que estoy A un simple mensaje Se despide Franco Dorival Hasta Un próximo video Chao Chao